esta pinzita aquí y miren aquí y pónganme mucha mucha atención vamos a sacar este medio centímetro y aquí vamos a sacar estos cabellitos miren acá que saco estos cabellitos cortos del frente porque pues a mí y yo les recomiendo mucho a mis alumnos y a mis colegas que tengan mucho cuidado al decolorar estos cabellos ya que si usted los decolora pues obviamente va a dar como si el cabello estuviera reventado así que ojo envíenme en muchos corazones ahí hay un emoji en la pantalla que es un forma de un corazón y quiero que todo todo mundo espiche muy fuertemente ese corazoncito para ver si se gana esta beca totalmente totalmente gratis de colorimetría listo perfecto vamos a sacar estos cabellitos cortos miren acá muy bien y que voy a hacer voy a sostener el peine solamente cargarlo a un 30% aunque a un 30% vamos a poner el peinecito ahí y vamos a ingresar nuestra tabla y con el cepillo pulidor vamos a obviamente a que nos quede bien aplicado listo perfecto vamos a cepillar muy bien esta mecha cierto y aquí que vamos a hacer vamos a aplicar recuerde que vamos a aplicar de medias a puntas muy bien cierto apliquemos muy bien de medias a puntas cierto ve sacando el peinecito hacia arriba de a poquitos muy bien hasta ahí nomás cierto y vamos a aplicar miren que vamos a aplicar siempre de medias a puntas bien aplicadito vamos a ver quien se gana esa beca recuerden que deben estar viendo muchos corazones obviamente deben estar compartiendo esta transmisión y comentando ahí yo quiero mi beca y el país donde te encuentras listo esperemos que se la gane alguien que en verdad la necesite y quiera estudiar conmigo totalmente gratis en cualquier parte recuerde que puede estar en panamá puede estar en venezuela o en cualquier parte del mundo puede estar compartiendo listo sacamos nuestra tabla y que vamos a hacer hacemos un doblez en esta parte y la llevamos cubriendo totalmente que nuestra amiga saca el peine cierto y obviamente yo quiero corregir para que me quede mucho más al crecimiento cierto así que póngame mucha atención voy a bajar estos cabellitos cortos y voy a empezar a aplicar sutilmente al crecimiento cierto sin dejar exceso voy a aplicar recuerden que ese es el primer contouring y el primer contouring lo cardamos a un 30% aunque muy bien tengan en cuenta eso el cardado de los contouring listo perfecto sería el primero al 30% y con nuestras tablitas vamos a doblar vamos a hacer un doblez perfecto cierto miren acá hacemos un doblez perfecto y vamos a doblar esquina y esquina cierto sería nuestra primera mecha del contouring del frente porque hay muchas personas que siempre me preguntan por qué y cómo hago este contouring iluminado por eso yo quiero que usted aprenda muy bien y ojo ojo porque estoy sorteando una beca totalmente gratis de colorimetría en esta transmisión listo así que vamos a ver quién se la gana el día de hoy cierto así que vamos a volver a coger otro medio centímetro listo vamos a coger cuánto medio centímetro medio centímetro mirenlo acá medio centímetro perfecto vamos a sacar un medio centímetro bien hechecito bien detallado bien 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 chévere para que usted pueda hacer bien bien difuminado el contorno recuérdenlo ustedes amores que han estado ayer en mi capacitación teórica cierto recuerdan cuánto se carga el siguiente a un 30 por ciento el siguiente a un 40 por ciento o 45 por ciento cierto vamos a tardar un 30 y el 45 esto mirenlo ahí vamos a tardar ese 45 por ciento cierto y ahí está prácticamente ya ese 45 por ciento muy bien mírenlo bien bonito pero como lo saques aquí mi amor muy bien no te preocupes vamos a volverlo a arreglar y ahí está perfecto vamos a ingresar nuestra tabla miren acá muy bien y con el cepillo pulidor vamos a arrastrar hasta abajo fuertemente o para las personas que están ingresando hasta ahora la transmisión porque estamos sorteando una beca totalmente gratis de colorimetría vamos a ver quién se la va a ganar recuerden que voy a estar ya confirmado países como venezuela y como ciudad de panamá así que ojo la gente de mi hermosa venezuela espero que se lo gane alguien de venezuela también porque voy a estar allá con todos ustedes 28 y 29 de marzo listo vamos a aplicar rápidamente del lado a lado miren aquí vamos a aplicar del lado al lado les estoy enseñando a hacer un contorno imperfecto que dicen cristian y seguidores yo quiero mi beca natalia dice saludos desde medellín colombia natalia un besito para natalia de medellín colombia y recuerden que estoy aquí vengan a ver amores hagas en aquí el alrededor para que todas mis seguidoras las conozcan porque hay mil trescientas personas ya conectadas y yo quiero que las conozcan a todas ustedes y si ustedes llegan a ver a mis alumnas ustedes también ayuden a compartir para que ustedes sus clientas vean que ustedes están en mi capacitación y puedan observar listo perfecto vamos a hacer el doblez aquí en esta parte de acá y obviamente cubro totalmente listo entonces desencuentra muy bien empapelado cardado a un 45% desdoblo para que me quede bien a ras cierto miren aquí desdoblo y doblo aquí miren aquí perfectamente vamos a ver quién se gana esa beca si están enviando corazoncitos o no muy pocos corazones muy poquitos corazones vamos a ver quién va a ser la afortunada de que se gane esa beca 100% gratis de colorimetría listo perfecto hola joana castillo saludes un saludo para joana castillo muy bien recuerda tener en cuenta lo que te acabé de decir listo revisar esa persona recuerde que debe estar compartiendo la transmisión ojo debe tener usted compartida esta transmisión en vivo en su perfil de facebook para ser cien por ciento ganadora de esta beca así que escuchen muy bien deben compartir en su perfil de facebook cien por ciento esta transmisión en vivo para ser ganadora así que ojo escuchen muy bien y observen listo así que vamos a sacar nuestra tercera mecha que obviamente también va a ser de medio centímetro cierto va a ser de que medio centímetro bien bonita y recuerden la primera la card de a un 30 por ciento la segunda a un 45 por ciento y quiere decir que la tercera a cuarto la voy a cargar a un 55 por ciento muy bien que bien que mis alumnas están muy atentas a la técnica listo así que ojo vamos a cargar a un 50 por ciento primero cargo el que el crecimiento que sería el 30 por ciento y busco el 55 listo mírenlo acá peinamos muy bien si se llega a frenar el cargado aquí no le hagan fuerza porque obviamente va a pronunciar nudo así que es importantísimo usted ingresar el pn encima cierto para terminar de subir el cargado listo muy bien ahí está vamos a cargar perfectamente un 55 por ciento pero vamos a dejarlo un dedo retirado del crecimiento un dedito retirado el crecimiento cierto muy bien y mírenlo acá perfecto no lo vamos a pegar tan tan al crecimiento y ahí está nuestra sandra viera dice yo quiero es ya es de viera de venezuela viera un besito para mi hermosa viera de venezuela ojo recuerden las personas que están compartiendo la transmisión recuerden deben estar compartiéndola en todos los grupos de facebook en todos los grupos de whatsapp para saber quién es la que más comparte y obviamente se gane la beca de colorimetría que adriana suárez saludos desde venezuela me encanta tu trabajo un besito adriana suárez recuerde mi hermoso venezuela si me está viendo ya sabe que voy a estar en venezuela caracas 28 y 29 de marzo 100 por ciento confirmado no es ninguna estafa es totalmente 100 por ciento seguro recuerden que lo estoy diciendo yo callos mecha luis buitrabo listo así que aplicamos totalmente en la mecha abriendo de lado a lado cierto miren acá y obviamente impregnando bien la mecha aquí obviamente en el crecimiento voy a impregnar cierto totalmente recto carol dice yo quiero mi beca me encantan tus mechas vamos a ver si caron se gana la beca recuerda que debes compartir esta transmisión en tu perfil de facebook y obviamente todo en todos los grupos de whatsapp así que mis amores ayúden a compartir porque yo sé que les va a encantar mayra guzmán yo quiero mi beca desde venezuela y todo mayra guzmán está muy activo venezuela no está muy muy activo activo bolivia activo venezuela argentina bucaramanga colombia muy bien un besito muy grande a mi hermosa gente de argentina que nos está viendo como siempre mi argentina es súper conectadísimo en mis transmisiones listo desdoblamos miren que ahí lo tengo y con la tabla pequeña andrés narro dice yo quiero mi beca vamos a ver quién se gana la beca nicole blanco yo quiero mi beca desde argentina argentina nicole a ver recuerden que para ganarse la beca deben estar compartiendo en todos los grupos de facebook aparte comenten ahí en los comentarios yo quiero mi beca veo muy poquitos corazones recuerden que hay un emoji y ahí usted puede enviar todos los corazones que quieran listo vamos a hacer cuál sería esta mecha la cuarta mecha cuando vas a república dominicana me dice mireya 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 hay amor ya sabes que voy a estar muy pronto en república dominicana así que ayúdame a compartir vamos a sacar otro medio centímetro otro medio centímetro que dice michu saludos desde ecuador michu un besito para michu que me está viendo desde ecuador tan linda mi hermosa hermosa ecuatoriana que me está viendo listo miren acá paul y yo también a ver vamos a ver recuerden deben ganarse la beca obviamente compartiendo enviándome muchos corazones y comentando ahí yo quiero mi beca y el país donde te encuentras para saber quién se quiere ganar la beca estoy aquí en medellín dónde estamos en medellín en donde cansadas no gritan dónde estamos en medellín en medellín en una hermosa ciudad me encanta esta hermosa ciudad y espero estar muy prontamente otra vez por acá de vuelta listo ven para acá crisis y vamos a tardar la siguiente mecha que a cuánto se tardaría esta mecha al 65 por ciento miren que están muy atentas todas en la transmisión listo ahora que primero cardamos el 30 50 y el 65 peino para que no se me vaya la punta y si se frena que voy a hacer ingreso el peine al crecimiento y su esto miren aquí miren ese contorno pero ojo recuerden que lo voy a dejar dos dedos retirados si uno cuantos dedos dos dedos miren acá dos deditos voy a dejarlo dos deditos cierto ahí muy bien hay dos deditos y acá perfecto no lo vayas a empujar hacia atrás reina y ahí voy a dejar esa distancia y pego bien la mechita y cepillo cepillamos muy fuertemente janeris cuando vienes a valledupar besito muy grande mi hermosa gente de valledupar recuerden que si voy a estar de pronto voy a estar en barranquilla así que mi hermosa gente de la costa muy atentos porque voy a estar lanzando una fecha para barranquilla listo así que voy a unir esta mechita así marta hernández cuando vienes a zacatecas méxico besito para méxico amores yo sé que están que me esperan mucho en méxico pero yo les tengo una sorpresa increíble a mi méxico porque voy a trabajar con un grupo muy muy privado de colorimetría allá en ciudad de méxico y espero que la persona que se inscriba no se pierda esta gran oportunidad listo vamos a aplicar muy bien cindy yo quiero mi beca natalia desde medellín natalia omaira saludos recuerden que también medellín puede participar porque si ya pasó el curso de medellín usted también puede participar en mi beca online recuerden que va a tener un curso online 15 y 16 de marzo prácticamente en prácticamente en 10 días voy a estar haciendo un curso online listo así que voy a doblar la punta y voy a llevarla hasta el crecimiento cubriendo total listo perfecto miren acá levanto y desdoblo otra vez acá y con la tabla pequeña voy a hacer el doble doble saludos desde new jersey saludos desde república dominicana saludos desde venezuela saludos para mi hermosa gente de república dominicana de venezuela recuerden que si te quieren suscribir a mi capacitación de venezuela ingresa a ese link que está en la parte superior de este video ahí te van a pasar toda toda la información cierto para que tú puedas listo perfecto ahí estamos recuerden que le voy a dejar ahí en los comentarios cierto un enlace el cual usted puede ingresar a ese enlace miren que usted puede ingresar a ese enlace cierto miren ahí usted ingresa a ese enlace ahí les dejé ese enlace fijado en la parte superior del video y ahí van a poder pedir toda la información listo hemos terminado cuantos contornos cuatro contornos hemos hecho en esta modelo listo vamos a girar nuestra silla a este lado miren aquí y obviamente termino el contorno del frente y paso a la parte de a tres 100% automático a ver un besito muy grande a mi hermosa gente de bogotá recuerden que voy a estar en bogotá desde este viernes ahí en mi salón colors mechas dándoles citas a las personas que quieren arreglarse el cabello conmigo así que ojo mi hermoso bogotá nos vemos el viernes ya en esta hermosa ciudad que me encanta ustedes saben que yo soy de bogotá y allá las voy a estar atendiendo desde el día viernes listo perfecto que vamos a hacer esta técnica no lleva sombras o si lleva sombras no lleva sombras muy bien que vamos a hacer aquí vamos a hacer totalmente horizontal mechas de medio centímetro mechas de que? de medio centímetro medio centímetro bien bonitas vamos a sacar estas mechas de medio centímetro y vamos a ver quien se gana esta beca porque no los veo enviando corazones no se porque no están enviando corazoncitos yo no se si es que no se quieren ganar la beca listo? perfecto mírenlo aquí muy bien y que vamos a hacer? vamos a tardar un 30 un 50 y un 70 a cuanto se tarda un? 30 70% listo? miren acá si se fredó nunca le hagan presión porque usted puede generar nudo solamente vas a tardar aquí el crecimiento y lo vas a llevar bien pegadito listo? muy bien perfecto miren esto tan hermoso y obviamente colocamos ahí nuestro peine y acá miren eso tan hermoso después de haber colocado vamos a cepillar siempre fuerte hasta abajo fuertemente hasta abajo cierto? y de ahí vamos a empezar a aplicar cierto? miren aquí aplicamos muy bien abrimos de lado a lado de lado a lado abrimos y hacemos una especie de V miren acá y meto la brocha debajito y subo miren acá miren acá organizaditamente vamos a aplicarle bien a esta punta cierto? miren acá bien bien aplicadito vamos a hacer el producto listo? así que mis amores envíenme muchos corazones de que país de que ciudad me están viendo Yusley te manda muchos corazones Maribel te manda muchos corazones Yoen More Moreo Yoen Moreo Moreo que nos está viendo todo dice yo quiero dice yo quiero mi beca todo el mundo quiere su beca pero recuerden que deben compartir en todos esos grupos de Facebook de Whatsapp que tienen para que todo el mundo se inscriba si Joana Castillo me está viendo en este momento ayuda a compartir en los grupos de Whatsapp Joana Castillo o Adriani que me está viendo cierto? ayúdenme a compartir copien el link de Facebook y ayúdenme a compartir en los grupos de Whatsapp listo? perfecto sacamos la tabla y doblamos y cubrimos totalmente listo? vamos a ver quien se gana esta beca de colorimetría recuerde que si estás en Venezuela o en Panamá voy a estar ya 100% confirmado en estos países así que ojo pueden ganarse la beca también en estos países listo? perfecto doblamos muy bien cierto? y ahí está doblamos Carolina Bolívar es de Venezuela ha comentado mucho yo quiero mi beca vamos a ver si Carolina Bolívar se gana nuestra beca vamos a ver si Carolina Bolívar si Carolina Bolívar se gana la beca y ojo hay que compartir toda mi hermosa gente que me está viendo y de pronto quieres venir a estudiar colorimetría conmigo aquí a Colombia toda una semana entera aprendiendo colorimetría recuerde que en el mes de mayo en la última semana de mayo voy a estar haciendo un internado de colorimetría mundial un internado toda una semana estudiando colorimetría conmigo y todo mi equipo colorimetría internacional color techniques así que ojo toda una semana no te vas a arrepentir te incluye totalmente todo en el mejor hotel de Cartagena de Indias aquí en Colombia no importa el país donde estés puedes venir aquí a Colombia a estudiar por nosotros listo así que ojo recuerden solamente aquí en este enlace que les doy en la parte superior o ahí en los comentarios de otro enlace que usted puede pedir la información del internado y ahí les van a estar pasando listo perfecto que vamos a hacer vamos a sacar otro medio centímetro perfecto totalmente horizontal totalmente que horizontal horizontal Cate pregunta Bogotá ¿dónde aparto una cita? amores recuerden que pueden apartar la cita ahí en ese enlace que estoy dejando en la parte superior del video o ahí en los comentarios también hay un enlace que puedes hablar directamente con mis secretarias y te van a dar toda la información de cómo apartar una cita conmigo en Bogotá listo perfecto vamos a cargar un 30 un 50 y un 70 listo miren aquí perfecto miren acá perfecto miren subimos bien el cardado a la parte de arriba arriba cierto y dejamos bien 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 impregnado listo vamos a ver vamos a ver quién se gana la beca la persona que más comente y esté compartiendo se va a ganar esta beca que yo sé que le va a encantar muchísimo recuerde que puede participar mi hermosa gente de Venezuela también 100% gratis o mi hermosa gente de Panamá listo igual todos los países pueden participar porque recuerden que también pueden estar en una clase online conmigo listo perfecto hacemos una especie de V levanto y abro el cabellito miren acá abro bien el cabellito cierto aplico bien el producto miren que yo abro bien el cabello de lado a lado y estoy dejando bien impregnadita la punta listo Marielis Vallejo desde Venezuela Caracas yo quiero mi beca vamos a ver si Venezuela se gana la beca que rico que se lo ganara alguien de Venezuela esperemos que Venezuela se gane este cupo totalmente gratis recuerden que las personas que no se alcancen a ganar mi beca totalmente gratis recuerden que se van estos números que les estoy dejando ahí 100% confiable así que ojo Venezuela 28 y 29 de marzo después no diga que no le avisa Venezuela listo perfecto doblo cubro totalmente cierto cubro totalmente levanto Yolimar Daría soy de Venezuela pero vivo en Medellín amor tan linda recuerde que también puedes puedes ganarte la beca en mi transmisión para mi curso online si no estás en mi curso presencial porque pues obviamente ya el curso de Medellín ya pasó estamos hoy terminando nuestro último día que es el día práctico cierto mete la manito aquí por favor muy bien y obviamente pues a Medellín volveré pero no muy pronto hay que esperar un poquitico más y volver listo vamos a sacar otro medio centímetro totalmente horizontal totalmente que horizontal vamos a sacar medio centímetro bien detalladito bien bonito vamos a sacar medio centímetro listo perfecto ahí hemos sacado medio centímetro muy bien y miren acá rápidamente como tenemos medio centímetro cierto caterin elizabeth dice yo quiero mi beca vamos a ver si caterin elizabeth se lo va a ganar pero ya sabes que debe estar comentando mucho y compartiendo listo perfecto miren acá muy bien y que vamos a hacer vamos a cargar un treinta un cincuenta y un setenta listo totalmente limpio terminamos de limpiar el setenta y si se frenó acá pues llego y termino de subir listo muy bien miren acá vamos a colocar el peinecito en todo el crecimiento muy bien y aquí vamos a colocar perfecto vamos a cepillar fuertemente hasta la parte de abajo Francis Díaz dice yo quiero mi beca y soy de Venezuela vamos a ver Francis Díaz hay muchas personas conectadas de Venezuela vamos a ver si de Venezuela se gana la beca así que ojo debe ganarse la beca la persona que esté compartiendo y ojo primer requisito es que usted debe tener esta transmisión en vivo en su perfil de Facebook compartida ojo escuche muy bien esta transmisión debe estar compartida en su perfil de Facebook para confirmar cien por ciento que usted compartió listo perfecto Cindy Álvarez yo quiero mi beca un besito para Cindy Álvarez recuerden que no importa el país donde tú estás obviamente puedes participar por mi beca sea online o presencial pero presencial solamente voy a estar en Venezuela y Ciudad de Panamá Caterin Román soy de Venezuela yo quiero mi beca y hay muchos personas de Venezuela conectadas vamos a ver si Venezuela se gana la beca el día de hoy recuerden que en Venezuela solamente voy a estar en Caracas listo así que ojo vamos a ver si me ayudan a compartir muchísimo y obviamente nos vemos allá en Venezuela 28 y 29 si no te ganas la beca para el 28 y 29 en Venezuela ya sabes que puedes inscribirte ahí ahí en esos enlaces que te dejé en la parte superior del video o ahí en los comentarios también ingresa lo más ahí y ahí te van a pasar la información de cuánto vale y de qué consta el curso yurmani martínez yo quiero mi beca de Venezuela mi ley y yo quiero ese curso soy de Venezuela Venezuela recuerden mi hermoso Venezuela estar compartiendo en todos esos grupos de Facebook de Venezuela para que todo Venezuela se entere que voy a estar allá 28 y 29 de marzo escuchen muy bien 28 y 29 de marzo voy a estar en Venezuela 100% confirmado se está llenando muy a culo en el curso así que no se lo pueden perder no se queden por fuera ingresen a estos links que están ahí en los comentarios y en la parte superior del video ahí les van a estar pasando toda la información ¿listo? escurrimos esquina y oprimimos esquina ¿listo? perfecto bajamos aquí el cabellito reina muy bien y qué vamos a hacer vamos a seguir tomando de a medio centímetro Dixon dice yo me gané una con Steven y nunca me la dieron ¿cómo así que Steven te dio una beca y no te la dieron? no, no recuerda que debes estar escribiendo en los enlaces ahí en los enlaces se escribe muy bien quién es el que se gana la beca porque nosotros siempre damos las becas así que pronto debe ser algún error de los asistentes pero escríbele a los asistentes de Steven para que te puedan dar una solución pero recuerda aquí debes solo ganar la persona que compartió yo siempre doy el ganador en la misma transmisión ¿ok? para que tengan muy en cuenta eso perfecto tenemos la mecha de medio centímetro Judy Bell yo también soy de Venezuela yo quiero mi beca ¿y qué vamos a hacer? vamos a cargar el 30 ¿cuándo vienes a Perú? te pregunta a Perú voy a estar muy frontamente así que ojo así que ojo mis amores no se lo pueden perder porque también voy a estar en mi hermoso Perú voy a estar en Venezuela voy a estar en México también voy a estar en Chile pero amores todo a medida de su tiempo voy a estar confirmando Maritza y Ecuador Ecuador claro que sí obviamente vamos a estar en Quito y Guayaquil pero obviamente ojo estén muy pendientes porque la única información sobre mis cursos las voy a dar aquí en mi página ay por favor por favor diga a la niña que cierre por favor alguien que le diga a la niña que cierre perfecto y hacemos soy de Chile yo quiero mi beca recuerden no importa el país donde tú te encuentras puedes estar en Chile en Perú en México en Argentina en Uruguay en Paraguay recuerda que si te ganas si te ganas la beca vas a estar en mi curso online que va a ser 15 y 16 de marzo listo perfecto vamos a aplicar muy bien muy bien pero si yo tengo alguna fecha confirmada obviamente es en Panamá y en Venezuela ahí van a estar pudiendo y también totalmente gratis Silvia Patricia soy de Venezuela quiero mi beca hijo de madre hay muchas personas de Venezuela vamos a ver quién se gana esta beca totalmente gratis desde Venezuela o desde cualquier parte del mundo listo perfecto Catimar soy de Venezuela yo quiero mi beca saludos para Catimar que nos está viendo desde Venezuela he estado viendo que Catimar está muy conectada cierto Steven Castilla soy de México ojo que está viendo la transmisión usted debe tener esta transmisión compartida en su perfil de Facebook para así poder decir que usted es ganadora de la beca ojo con eso es el primer requisito ve para acá Nec Nec dice soy de Pereira y yo quiero mi beca claro que sí de Pereira también no importa donde tú te encuentres recuerde que si yo no voy a Pereira presencialmente pues puedes estar en mi curso online 100% gratis Caterin Román ha compartido si has compartido Caterin Román porque eres de Venezuela y quiero mi beca claro que sí recuerda que la única forma en que puedas ganar la beca es compartiendo listo así que ojo vamos a sacar otro medio centímetro espero que Joana Castillo y Adriani me estén ayudando a mirar quién es esa ganadora de la beca recuerde que debe tener compartida esta transmisión en su perfil de Facebook Angélica soy de Cali yo quiero mi beca de Cali un besito mi hermosa gente de Cali que me está viendo gracias a todo Cali por estar ahí siempre conectado esperemos que muy prontamente nos veamos en Cali listo y Comi Hans soy de Venezuela y yo quiero mi beca buenas noches Comi Hans recuerda y mi hermosa gente de Venezuela si no te ganas el cupo recuerda que puedes inscribirte aquí en los enlaces que están fijados en esta transmisión o en los comentarios también hay un enlace ahí puedes escribir toda la información sobre mi curso que va a ser en Venezuela 28 y 29 de marzo últimos cupos para Venezuela listo perfecto así que ojo vamos a cargar un 30 un 50 y un 70 perfecto tenso y sigo cargando si se frena voy a subirlo desde el crecimiento y voy a acercarlo lo que más se pueda listo perfecto mírenlo aquí ahí lo tenemos y que vamos a hacer vamos lo mismo a ingresar esta tablita aquí en esta parte cierto y vamos a cepillar fuertemente fuertemente vamos a cepillar esta mecha cierto y vamos a aplicar el mariel le dice yo quiero mi beca nec nec demanda corazones azules por favor nec nec que debes estar compartiendo y obviamente debes tener esta transmisión compartida en tu perfil graciela desde Estados Unidos yo quiero mi beca recuerde también puede participar Estados Unidos y Europa porque recuerden que van a estudiar conmigo online si yo todavía no tengo fechas confirmadas sube el peine a poquiticos recuerden que voy a estar en todos esos países también pero obviamente todavía no tengo fechas confirmadas y pueden tomar su clase online conmigo listo perfecto aplicamos muy bien el producto miren acá perfecto y que vamos a hacer vamos a doblar esta pequeña pestaña y vamos a cubrir totalmente vamos a ver quien se gana la beca porque a mi si yo quiero que alguien se la gane alguien que en verdad esté compartiendo y de verdad necesite una capacitación de colorimetría obviamente para pulirse Carolina Carmona Sandra Viera son de Venezuela yo quiero mi beca Angie Ibarra soy de Ecuador yo quiero mi beca recuerden no importa donde te encuentres ya sabes solo compartiendo enviando muchos corazones y comentando yo quiero mi beca y obviamente el país donde tú te encuentras listo perfecto vamos a mirar y ya saben vamos a seguir tomando de a medio centímetro cierto de a medio centímetro mirenlo acá de a medio centímetro cierto bien detalladito voy a hacer medio centímetro mirenlo aquí y que vamos a hacer miren muy bien no hay decorante ninguno perfecto vamos a sacchar si claro como se quedó 30 50 y cardo un 70 perfecto miren muy bien termino de cardar bien a un 70% y que me quede bien detalladito listo le hemos rejipo te manda corazones yo quiero mi beca te manda Caterin Román Anais Ruiz soy de Venezuela yo quiero mi beca vamos a ver está muy conectado mi hermoso Venezuela aquí en nuestra hermosa transmisión en vivo listo perfecto vamos a aplicar vamos a aplicar muy bien Ana María Gudelo saludos desde Medellín un besito para mi hermosa gente de Medellín y recuerde que ya aquí en Medellín hay buenos profesionales haciendo estos hermosos trabajos Gelyani Gelyani dice compartí en un grupo de perfil yo quiero mi beca vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gelyani Argote Gelyani Adriani Gelyani Gelyani Margarita Margarita Mora yo quiero mi beca un besito para Margarita que me está viendo recuerda que lo único que debes hacer para ganar la beca es compartir enviar muchos coratores y comentar ahí yo quiero mi beca Marielis Vallejo soy de Venezuela yo quiero mi beca está muy conectado Venezuela Yaudibel López soy de Venezuela yo quiero mi beca Steven Castillo soy de México yo quiero mi beca Steven recuerda que también puedes estudiar conmigo online solamente debes estar compartiendo ¿listo? Carolina Carmona sigue muy conectado ojalá hay que compartido recuerde que deben tener esta transmisión recuerde que deben tener esta transmisión ya compartida en su perfil Carolina Castellano muy conectada yo quiero mi beca soy de Venezuela Venezuela vamos a ver si Venezuela si gana la beca que Johanna Castillo y Adriani deben estar observando Carolina Castellano dice yo la necesito yo quiero mi beca claro que sí recuerda que debes tener compartida la transmisión en tu perfil de Facebook para saber si en verdad compartiste listo sacamos medio centímetro lo mismo y cargamos un 30 un 50 y esto es un 70 listo mírenlo acá cargamos muy bien el crecimiento yo quiero mi beca te manda Caterine perfecto esperanza Arriata está muy conectada cuando vienes a Valle de Uparte dice Gloria mi lady soy de Venezuela y yo quiero mi beca Yurani Andrea está conectadísima Carolina Bolívar desde Venezuela yo quiero mi beca perfecto un beso para mi hermoso Venezuela que nos está viendo ya saben mi hermoso Venezuela que voy a estar allá con todos ustedes 28 y 29 28 y 29 de marzo escuchen muy bien 28 y 29 de marzo ya saben pueden inscribirse a mi capacitación ahí en el enlace que está fijado en la parte superior del video ahí les van a estar pasando toda toda la información sobre mi capacitación en Venezuela listo así que no se lo pueden perder perfecto Nubia Moreno yo quiero mi beca MD Cindy Daniela yo quiero mi beca Ingrid Ben Elisandra hermoso trabajo Gustavo Torres yo quiero mi beca Fili García Bucaramanga salúdame por favor hola Fili Carolina Carmona yo quiero mi beca está muy conectado ojalá hayas compartido Carolina Carmona mi Lady Sánchez yo quiero mi beca quiero mi beca dice Graciela Fabiola Castro yo quiero mi beca desde Chile Gabi Estilista saludos Lemos Rengifo muchos más corazones vamos a ver si se ganaron la beca vamos a ver quién se gana esta beca totalmente gratis de colorimetría Marielis Vallejo muy conectada también te manda muchos corazones Guerrero Yaya Venezuela Valledupar quiero mi beca listo perfecto y que vamos a hacer nos queda la última mecha la última mecha que obviamente la voy a cargar un 30 un 50 cierto y ahí está bien detalladita muy bien perfecto terminamos bien de aplicar Filipe García desde Bucaramanga Carolina Carmona yo quiero mi beca Yaydelis Castro compartido yo quiero mi beca Yaydelis conectadísima Juliana Velázquez yo quiero mi beca Carolina Bolívar dice necesito mi beca Carolina Bolívar quiere su beca pero ya sabes que debes estar compartiendo mucho en todos esos grupos listo Dayan Sosa yo quiero mi beca Valles Modero Modero mi corazón yo quiero mi beca Carolina Ailín yo quiero mi beca vamos a ver porque Venezuela está muy conectado yo quiero que alguien de Venezuela se la gague pero recuerden estar compartiendo en todos esos grupos de Venezuela esta transmisión y obviamente que mi hermoso Venezuela se entere que voy a estar allá 28 y 29 Maribel Guzmán de Bolivia yo quiero mi beca José Luis no importa el país donde te encuentres puedes participar en la beca yo quiero mi beca Estrella Blanca hola me encanta como trabajas quiero mi beca soy de México perfecto miren ahí tengo bien bien bonita esa mecha saco y desdoblo y cubro totalmente listo miren ahí perfecto he terminado prácticamente con la última mechita y con una tabla pequeña voy a hacer el doble miren acá rápidamente doblo aquí y ahí está perfecto muy bien siéntate siéntate derechita por favor límpienme aquí que se ensució y ahí tenemos el empapelado obviamente miren acá que ella tenía un residuo de tinte oscuro miren que aquí está muy claro cierto aquí está muy claro si ven pero aquí en la punta está naranja amarillo quiere decir que obviamente vamos a retocar muy bien esta parte miren la técnica increíble cierto muy muy bonita y miren acá bien detalladito un empapelado totalmente perfecto listo que lindo quedó este hermoso trabajo espero les guste muchísimo muchísimo un besito para Andrés Navarro que dice que yo quiero mi beca soy de Chile dice Nicole que ha compartido 41 veces también así que yo quiero que mi secretaria Johanna Castillo me empiece a mandar al whatsapp de Cristian quien es la ganadora quien es la ganadora de esa beca totalmente gratis aquí mis amores envíenme en corazones recuerden que voy a estar en Bogotá desde el viernes este viernes voy a estar acá listo nada que que pasó se acabó el decolorante en todo lado listo miren que por aquí tenemos un cabello muy bonito cierto obviamente con residuos de queratina miren ahí cierto hemos decolorado pero pues algunas falencias de amarillo cierto que obviamente ahorita vamos a empezar a corregir y miren ahí esas decoloraciones tan lindas que tenemos y pues obviamente allá al final está nuestra hermosa modelo que estábamos haciendo ahorita hermosas alumnas aquí desde Medellín ¿cómo les ha ido? ¿bien o no? muy bien esa pila de Medellín hombre mire si usted conoce alguna de estas profesionales aquí en Medellín no duden ir a visitarla a su salón allá porque tiene unas técnicas increíbles miren que aquí estábamos con una hermosa paisita ahí retocando muy bien que lindo lo está haciendo así que ojo mi hermosa gente que me está viendo miren aquí también personas desde Santa Marta miren ahí personas desde Santa Marta ya no les gusta hablar mucho pero ahí ellas de Santa Marta cierto también tenemos aquí de Medellín miren ahí Medellín por aquí Medellín entre ríos miren los de entre ríos entre ríos ahí Medellín perfecto miren por aquí grandes profesionales por estos lados también miren como ellas han estado todo el día pendiente de ese cabello que tenía creatina ¿qué tal? ¿les ha gustado la técnica o no? muy bien ¿y qué tal el cabello? muy bien ¿con qué peróxido decoloraron? con peróxido de 10 miren tan lindo me hace falta solamente este contorno pero ya lo vamos a hacer ahorita que llegue el decolorante listo perfecto vamos a ver dice por aquí que quién es la ganadora búscame Carolina Bolívar ahí Cristian búscame Carolina Bolívar vamos a buscar a Carolina Bolívar busquemos a Carolina Bolívar aquí en Facebook dice que Carolina Bolívar es la ganadora Carolina Bolívar por favor escríbeme ahí quién es si está Carolina Bolívar aquí en mi transmisión vamos a ver si ella se ganó la beca vamos a ver quién es Carolina Bolívar no la encontraste Cristian mira a ver cómo ella en realidad aparece y miren por aquí ya estamos prácticamente terminando vamos a ver cómo siguen sigan revisando pasen uno por uno lentamente muy bonito que te dijeron amor gracias a todos vamos a ver gracias a todos y se ha embarrassado de color sauridad y se halla y se halla en general a la goticina nace a la goticina a la larga